Este es un 2011 Hyundai Elantra. Este sedán tiene una transmisión automática y un motor con cuatro cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Radio del satélite XM, sistemas de control de tracción y de estabilidad, bolsas de aire laterales, aire acondicionado, neumáticos de alto rendimiento, vidrios tintados, tecnología de asistencia para los frenos y este vehículo tiene menos de 37,000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver este vehículo en persona.